Hola amigos, aquí seguimos con la serie de acompañamiento de Bajo Sexto, Bajo Quinto en esta ocasión con mi canal, Gabriel Rodríguez Saludos ahí a Bravito714, a mi compa Chichimor, a mi compa... Pues todos ahí los que estamos, ok? Miller Lite, Memo Deer, Monstruoleta Vamos a tocar esta canción que se llama Nuestras Penas Ya se la han de haber aprendido, ¿verdad? Si, tú, ándale Pero si no, tómalas y los vamos a acompañar Esta originalmente está cantada en el tono de Re Pero nosotros vamos a cantar en Sol Porque nosotros tenemos acordeón de Sol Empezamos Agarren este acordeón, ¿listos? Un, dos, tres Aquí ya se nos terminan nuestras penas, nuestras penas Yo no soy lo que tú piensas, ni tampoco tú eres buena Tú escogiste tu camino, déjame coger el mío Nada queda por decirte Todo, todo se ha perdido Mañana en la despedida No quiero verte llorando, pues serán las que estés tú derramando Quédate con el que quieres, de la que eres consentida Yo solo seré un recuerdo De tantos que hay en tu vida Muy bien Saludos a ella, Copa Chichimora Esta canción es viejita Pero bonita del señor Juan Villarreal Ahí si les gusta Pues denle gas Dejen sus comentarios Suscríbanse Y ahí estamos Hasta la bye, bye ¡Gracias!